Dijo que espera salir pronto de prisión para ir en ayuda de su esposa Marta Heredia, de la que dijo no abandonará su suerte, de acuerdo a su abogado, Vaqueró ama mucho a su esposa y no la dejará sola en esto. En la revisión de la medida de coerción que tendrá lugar el próximo 15 en el quinto juzgado de la instrucción, Manuel Moquete espera que le sea variada por una garantía económica. De su lado su manager, Dominic Martínez, lamentó que a Vaqueró lo hayan excluido de los premios Soberano, pero dijo respetar la decisión de sus directivos. También se refirió a las pérdidas económicas que le ha ocasionado este caso. En la cárcel el artista se encuentra componiendo canciones y leyendo mucho. Vaqueró ha sido coherente, desde el principio ha dicho que él ama a su esposa y realmente él está todavía muy preocupado y afectado por ese tema. Sí, está componiendo, escribiendo mucho, está leyendo mucho, se está nutriendo bastante. Por otro lado, el manager de Vaqueró dijo que tuvo que recortarse sus cabellos porque las autoridades del penal donde está recluido el artista no le permitían entrar con la melena que tenía al igual que la de su representado.